Como una mirada hecha en Sonora Pucida con el mar de Cosuel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la tierra Como el buen tequila de esa tierra Como un amigo angiocrata En aguas calientes desilados O la nata en Kida en Teotitlán Así se siente México Así se siente México Así como unos talios por la piel Así se siente México Así se lleva México en la piel Como ve la sierra de Chihuahua O la pesanilla en San Miguel Poder montar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachis Para hacer llorar a esa canción En el sol se toca con mariachis En el norte con acordeón Así se siente México Así se siente México Así como unos talios por la piel Así que vuelve México Así que vuelve México Así que salve México Así se lleva México en la piel Como un buen zarado en el saltillo Como un venido imperio a Dios Así que la emoción no te sufre Y la gente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar de Caribe Descubrir un bello a la de ser Tener la fresca brisa de Morelia Dando una caricia en una mujer Así se siente México Así se siente México Así como unos talios por la piel Así que vuelve México Así que salve México Así se lleva México en la piel